... ...y yo creo que va a ser un 8 de marzo diferente... ...yo creo que va a ser mucho más participativo... ...hay muchos movimientos, muchos movimientos estudiantiles... ...y muchos movimientos de las mujeres que trabajamos... ...y bueno yo creo que todo lo que se reivindica... ...pues es normal, es que llevamos mucho sufrido... ...y la verdad es que parece que no, pero Hollywood tira mucho... ...y el despertar ese, el Me Too, ¿no?... ...pues ha sido que ha sido contagiado en el mundo entero... ...pero que el papel de la mujer... ...el papel de la sociedad en general... ...y ha sido siempre, la mujer ha hecho ciencia siempre... ...la mujer ha investigado siempre... ...y aún falta mucho por tener una igualdad real... ...existe una igualdad legal... ...pero no se percibe una igualdad real... ...la mujer está muy cosificada... ...la mujer llevamos nuestro trabajo... ...la casa, la familia... ...y no, el compañero nos apoya... ...pero no es corresponsable, nos ayuda... ...y yo hoy lo decía también mi otra compañera, ¿no?... ...nosotros asumimos hace tres años un cargo... ...un cargo académico que nos quita tiempo... ...nos quita de la familia... ...y eso, hay un coste ahí social... ...bastante... ...bastante fuerte... ...lo que pasa que desde aquí... ...yo les digo a los estudiantes pues que luchen... ...por lo que quieran, ¿no?... ...porque la salida está en las personas... ...y que uno tiene que luchar por lo que quiera... ...pero que tengan capacidad para elegir... ...que si quieren educar a sus niños... ...que si quieren, pero que puedan elegir... ...lo que no es normal es que no haya igualdad de oportunidades... ...y entonces al no haber igualdad de oportunidades... ...en la formación... ...luego haya los puestos más precarios... ...pues que puedan trabajar en otras cosas... ...y luego por ejemplo, uno de los estudiantes... ...que está muy sensible... ...con el despertar las vocaciones científicas... ...la educación STEM... ...el de ciencia, ingeniería, tecnología y vocación... ...si se está diciendo que en el 2020... ...a partir del 2020 todos los puestos de trabajo... ...van a estar con las tecnologías... ...y ahí es donde está el poder de decisión... ...hoy es lo que mueve el mundo... ...y no hay chicas, se pierde el talento... ...somos el 50% de la población... ...entonces se pierde el talento... ...y se pierden los puestos... ...donde se van a decidir muchas cosas... ...hacia dónde va a ir el mundo... ...entonces las mujeres tenemos que estar... ...pero porque hay mucha capacidad... ...y hay mujeres que valen muchísimo... ...entonces pues que se nos oiga... ...que se nos dé la oportunidad... ...porque hay unos estudios de mujeres en cifra... ...que son espeluznantes... ...cuando entran las niñas un 50% por ejemplo... ...en ciencia, yo hablo... ...en ciencia entran un 50%... ...en la ingeniería no, el 12% solo... ...a nivel nacional... ...entonces luego... ...las niñas hacen sus tesis... ...por ejemplo la parte predoctoral... ...pues adquieren toda su beca... ...y luego qué pasa... ...dónde se pierde en la parte postdoctoral... ...o sea ahí la mujer elige ser madre... ...y ya te descuelga un poquito... ...entonces todo eso pues tenemos que animar a las niñas... ...tienen que haber... ...las administraciones... ...las empresas... ...tienen que poner... ...algo para esa discriminación... ...que no exista... ...y apoyar... ...a la gente joven... ...a la gente que haga su vida... ...su familia... ...y que pueda trabajar... ...en lo que verdaderamente le gusta. ¿Qué tal le está haciendo el apoyo... ...de los estudiantes a la huelga? Mira... ...los estudiantes... ...han venido mucho a hablar con nosotras... ...hay muchos estudiantes... ...que quieren ir a la huelga general... ...nosotros hemos tenido... ...la convocatoria de UGT y de comisiones... ...que hubiese un paro de once y media a una y media... ...entonces estudiantes... ...yo he hablado con ellos... ...y han venido aquí algunos... ...otros estudiantes querían hacer huelga todo el día... ...entonces yo les dije... ...que si querían hacer huelga todo el día... ...pues que... ...no tenemos regulado en la Universidad de Almería... ...que en eso vamos a trabajar ahora... ...lo que es el paro académico... ...el alumno tiene derecho de ir a la huelga... ...pero claro, como son estudiantes... ...no son trabajadores... ...que la huelga los convocan los sindicatos... ...pues le hemos dicho que tienen derecho a lo que es... ...el paro académico... ...aparece ya en el Estatuto del Estudiante... ...y entonces cualquier profesor que tenga hoy una actividad evaluable... ...si el alumno va a la huelga... ...tiene el derecho de que se la hagan otro día... ...no se le puede pedir al profesorado que no dé temario... ...o que haga una actividad evaluable... ...y que no le dé la opción de ir otro día... ...entonces hay estudiantes... ...de distinto... ...hay estudiantes que le han dicho a los profesores... ...que había esta lectura del manifiesto... ...que ellos querían venir... ...sobre todo de mi titulación... ...que yo ahí muevo... ...y se lo digo al delegado de centro... ...Andrés que está muy comprometido... ...con todo lo que hacemos desde el vicerrector... ...y desde la delegación... ...y se han sumado a esto... ...y luego hay un movimiento... ...tanto el movimiento popular feminista... ...como el café feminista... ...que son unas chicas de humanidades... ...como otro grupo... ...que han venido a hablar... ...que ellas querían hacer huelga... ...y que lo tenían muy claro... ...entonces nosotros por supuesto que... ...que la apoyamos... ...es que lo que reivindican... ...como yo de verdad creo eso... ...es que si no le apoyo... ...ni el enemigo te respeta". La Universidad de Almería... ...con motivo del 8 de marzo... ...Día Internacional de las Mujeres... ...ha elaborado este manifiesto... ...para visibilizar... ...las desigualdades aún existentes... ...en nuestra sociedad... ...y reafirmar el compromiso... ...de esta universidad... ...con la consecución... ...de la igualdad real y efectiva... ...este 8 de marzo de 2018... ...viene marcado además... ...por una convocatoria a nivel mundial... ...de huelga feminista... ...que va más allá de lo laboral... ...ya que las desigualdades de género... ...afectan diariamente... ...al trabajo doméstico y de cuidados... ...al consumo y al estudio... ...queremos denunciar las realidades... ...que viven las mujeres... ...y que nos obligan a concentrarnos... ...hoy aquí... ...apoyando las reivindicaciones... ...que agentes sociales y colectivos de la ciudadanía... ...están promoviendo hoy durante todo el día... ...desde la Delegación del Rector para la Igualdad de Género... ...tenemos presente... ...que la lucha por los derechos de las mujeres... ...debe ocupar un lugar prioritario... ...en los objetivos políticos y sociales de toda institución... ...sin embargo, como mujer... ...no puedo evitar sentir que en muchas ocasiones... ...los alegatos institucionales por la igualdad... ...han sido meros discursos... ...que no cambian la realidad del día a día de las mujeres... ...no es nuestra intención... ...nuestro discurso público... ...debe ir acompañado de las acciones que lo hagan... ...un compromiso eficaz... ...y por eso, desde la Universidad de Almería... ...estamos trabajando en nuevas estrategias para la igualdad... ...entre toda la comunidad universitaria... ...apostamos todo nuestro empeño... ...para eliminar las desigualdades del presente... ...y para construir un futuro igualitario... ...desde el convencimiento de que solo desde la igualdad... ...construiremos un futuro mejor... ...para las mujeres y los hombres... ...que formamos la institución académica. Por todo ello, queremos manifestar que... ...en el ámbito laboral, las mujeres... ...accedemos a empleos más precarios... ...mayor número de trabajos temporales... ...y el 75% de los contratos a tiempo parcial... ...son firmados por mujeres... ...repercutiendo además... ...en una importante brecha salarial... ...y de las pensiones... ...donde las mujeres cobramos un 13% menos... ...que los hombres por cada hora de trabajo. Existe un claro techo de cristal... ...limitando la participación de las mujeres... ...en puestos de responsabilidad... ...así como en puestos de representación política y social. Más allá del trabajo remunerado... ...que realizamos fuera del hogar... ...la carga del trabajo no remunerado... ...doméstico y de cuidados... ...sigue recayendo sobre nosotras... ...condenándonos a una doble o triple jornada... ...y obligándonos a una conciliación no corresponsable... ...donde las mujeres dedicamos... ...el doble de tiempo que los hombres... ...a las tareas domésticas y de cuidados. Además de las anteriormente mencionadas... ...las mujeres seguimos sufriendo... ...múltiples violencias machistas... ...desde la violencia física... ...hasta el lenguaje sexista... ...pasando por el acoso sexual... ...y discriminaciones y exclusiones... ...por razón de sexo. Pero estas desigualdades no quedan fuera del ámbito universitario... ...ya que el techo de cristal... ...también es patente en nuestra institución... ...presentando un gran desequilibrio entre mujeres y hombres... ...en puestos de responsabilidad académicos y administrativos. Visibles las cifras catedráticas... ...directoras de grupos de investigación... ...doctoras, honoris, causa... ...y presencia de mujeres en órganos de representación y gobierno. Existe un gran desequilibrio... ...en la distribución del estudiantado... ...siendo el mayor... ...el número de varones en las carreras ST... ...mientras que la segregación horizontal... ...también se presenta en la distribución del profesorado... ...y el personal de administración y servicios... ...en base a los roles de género asignados. Por todo lo mencionado anteriormente... ...somos conscientes de todo el camino... ...que aún nos queda por recorrer... ...y de que el camino de la universidad... ...tiene la responsabilidad social... ...de trabajar por y para la erradicación... ...de estas desigualdades de género... ...creando políticas y prácticas de igualdad... ...que repercutan dentro... ...como fuera de la institución. Asimismo, la universidad debe promover... ...la formación e investigación en materia de género... ...y aplicar el principio de transversalidad... ...de género en la institución. Por último, desde nuestro papel institucional... ...debemos fomentar la creación de redes de apoyo... ...entre los distintos organismos de igualdad y la ciudadanía. En el día de hoy, que marcará un antes y un después... ...en la vida de muchas personas... ...queremos reafirmar nuestro compromiso con la igualdad... ...fomentar la creación de redes de apoyo... ...entre los distintos organismos de igualdad y la ciudadanía. En el día de hoy, que marcará un antes y un después en la vida de muchas personas... ...queremos reafirmar nuestro compromiso con la igualdad... ...apostando por políticas y medidas valientes, decididas y realmente efectivas. ¡Cómo vestimos! ¡Y nosotras el mundo se para! ¡Y nosotras el mundo se para!